¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Schreibme! No, 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 no. Es como Aginda Design Studio. Y es, como decían, es increíble. Y es muy bonito. Y es muy importante y más que la colección. Y muchas colores y las designas y muchos. Y creo que es una gran oportunidad para todos los que pueden llegar a su colección. Y si vengan a su colección. y los siglos y los siglos se han puesto y han decidido con todo su corazón así que quiero decir todo lo que les deseo y el futuro se van a ir 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 p a La historia es muy buena, pero la historia es muy buena. ¿Por qué no me gusta? Me gusta una simple persona. Me gusta una simple, simple, la color de la historia. Aquí, aquí, la color de la color. Si los dos son brillantes, no puedo ver. Así que me gusta la color, balance. Gracias, Ananya, por aceptar la invitación y por venir aquí. You look really beautiful. The sari is standing out because you are wearing it, so I can tell that. This is the piece that we just made exclusively for you. We have made three options, and that I have sent you, and you picked the best one. Oh, thank you. Storewise, it's a very simple store, Andi, so I can tell you that collection-wise, Kanji varans are exclusive. Python, Kota, Saris are exclusive collection. I request like every side, or every woman, in Harvard, at least of us are watching, you will choose the collection, you will understand. If you want to check, you will choose the collection. And Instagram and Facebook, Arvinda Design Studio, you can check us. Do follow us. Every day, we do the posting. So, collection-wise, you can check out there. What are the prices? Prices are starting at $15,000. But soon, we will start from the lower register. But right now, it starts at $15,000. And above. Is there any collections? Varieties. Varieties. Yeah, exclusive. Exclusiv. Yeah, exclusive. The bridal, and then they can, so as I said, depends on the budget. See, for a bride, $20,000 is also a bridal sari, depending on the budget. So, I won't say that, okay, bridal and car, depending on our budget. Pero lo que puedo decir es que cada pieza, yo no puedo pedir algo así. Ok, send me 100 o 1000 piezas. Cada pieza en la store es algo que puedo vender. Así que yo puedo vender la pieza en la store. Así que yo no puedo vender la pieza. Así que lo quiero decir. Muy hand-piped. Y lo puedo hacer personalmente. ¡Gracias! así que todos los munchi de la colección online, a lo que sea, se debe ver y comprar. Y estamos haciendo muy bien online, porque en los lugares donde están directos, no hay oportunidades, y se necesitan en la forma de tener que tener más. Así que la gente tiene que tener un buen trabajo, y la combinación de munchi de color, así que es por eso que tenemos que ponerlo en la colección, exclusivamente. No tengo más de plan para expandirse, pero solo quiero hacer esto. Gracias.